¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Yolanda! ¡Y merece esperar! ¡Guerda! ¡El cuidadito de los teclados! ¡Alegría de mayodía! ¡Y como decía! ¡Ay Dios mío! ¡El puro sábado! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Solo para que me digas que sí Para no vivir desesperado Solo para que me digas que sí Para no vivir desesperado Desde aquel momento cuando fui feliz Fueron las horas que pasé a tu lado Desde aquel momento cuando fui feliz Fueron las horas que pasé a tu lado Sabes que te quiero violando Y que por ti me muero violando Sabes que te quiero violando Y mi desespero sabor, dime Ahí es Es recién la bisagra Ya lo Todavía puede Todavía puede Es puro sabor Ay Dios mío Es el sabor Sube, sube, sube ¡Mario Polo! ¡Eso! ¡Qué marimba, qué marimba! El maestro ¡Mario Polo! Sí, 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 sí Un saludo para Filadelfia, a mi familia Y amigos ¡Ay, mapayita! Allá para Comapa también Un saludo a mis amigos de Comapa De Paso del Macho De Alvarado, Veracruz, de Alvarado, Veracruz La licoyen Y mucho más Para Yudi Eso, 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 eso Anda, 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 chiquita Anda ¡Hueva! Este le cortemos Este le cortemos ¡A Miguel Vara! ¡Daniel Villalobo! ¡Hueva! ¿úsica ¡Mario Mariano! ¡Mario Mariano! ¡Pañacati ¡Ay, puro sabor! ¡Mata de Joven aquí! Esteís iso Bueno, y los abrinos. ¡Hueva! Me llaman a las amapolas, a la flota. ¡Oye! ¡Hueva!